Concluida la instrucción del caso Magrudi, Facua ha presentado su escrito de acusación contra los máximos responsables, contra la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla y el arquitecto técnico que contrató la empresa Magrudi, por unos hechos acontecidos hace unos años y que han causado varios muertos, varios abortos y cientos de personas lesionadas por la comercialización de productos cárnicos contaminados con listeria. Facua ha solicitado penas de cárcel de hasta 12 años para los máximos responsables de la empresa, 10 para la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla y dos años para el arquitecto técnico contratado por Magrudi. También se han reclamado indemnizaciones por más de medio millón de euros en beneficio de las 79 personas que representa Facua.